Llegó el gran día, qué hermosa tarde, Tito, la verdad que impresionante el marco de público, recién hace un rato empezaron y esto está desbordado ya. Sí, la verdad que sí, Silvia, un trabajo previo también para poder llegar a todo esto y que la verdad que se han sumado tanto los chicos de la cooperativa como el voluntariado y que nos da muchas ganas de seguir trabajando. Muchos vecinos se han acercado allá y han canjeado sus materiales reciclables por plantines, así que también haciendo un balance de lo que es este año con un gran trabajo por parte de los muchachos de la cooperativa. Claro que sí. ¿Se va a repetir esto seguramente, Tito? Sí, a lo largo del año, bueno, ya estamos terminando, pero el año que viene ya lo vamos a tener como una actividad más a sumar y también dentro de toda la agenda ambiental que nosotros planteamos, tanto desde la Secretaría con los voluntarios y por supuesto con la cooperativa de trabajo. Claro que sí, bueno, la cooperativa, Leo, que está representándolos acá, ¿cómo les ha cambiado la vida a ustedes también trabajar en esto y que la gente de la ciudad se sume, no? Sí, la verdad que sí, Silvia, y por ahí pedirle a la gente que nos apoye y que recicle desde su casa porque por ahí va muy poco reciclado, es muy poco la gente que recicla, estaría bueno que se sumen algunos más. Está bueno eso, Leo, que nos encontremos de vez en cuando, que lo repitamos, que charlemos de esto, porque más allá de todo lo que ustedes han obtenido, el material que obtienen, es un trabajo de hormiga, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y por ahí invitarle a la gente que, porque muchos no saben que cómo es el tema del reciclado, que si quieren ir al reciclado y ver, conocer, pueden ir. Claro. Bueno, estoy viendo cómo llega la gente y, no, la verdad, me encanta todo lo que traen. Es impresionante cómo ha venido. Lucas, buenas tardes, desde el voluntariado están colaborando también. Felices, ¿no? Muy contentos porque, bueno, tenemos a la gente de la cooperativa, a la secretaría, y tenemos a la gente que trae el reciclable. Y, bueno, estamos aprendiendo acá también a cómo se paran los residuos ahí atrás. Y ya son bolsadas que están llegando. Y, bueno, el canje también porque ellos nos traen algo y nosotros les damos algo para que planten, así que está bueno. Claro, claro que sí. ¿Se han sumado personas al voluntariado? Sí, ya como cinco personas más agregamos al grupo WhatsApp. Así que estamos muy contentos y ya nos vamos a reunir ahora el miércoles que viene en el poli. Sí, así que capaz vamos a ser varios. Bueno, ¿y pueden hacer una nueva convocatoria? Porque nunca hay límite para esto, ¿no? No, no. Mientras más gente sea voluntaria en esto, de luchar por el reciclaje, para ayudar a los chicos en la cooperativa, mejor. Claro que sí. Felicitaciones. Gracias, Silvia. Bueno, Leo, y volver a reiterar la importancia que tiene esto. La verdad, ¿cómo han crecido en este tiempo? ¿Y cómo se sigue creciendo y apostando en nuestro planeta? Sí, la verdad que sí. Aparte, crecemos. Más reciclado tengamos, más gente puede entrar a trabajar también. Ah, exacto. Qué buen dato ese. Sí, la verdad que sí. Claro, claro que sí. Bueno, Tito, la gente se va feliz con el plantín también. Es una manera de incentivarlos. Sí, tal cual. Déjame sumar un detalle, Silvia, que también estamos recibiendo las botellas de amor y canjeándolas por los plantines, que como verás, ya han llegado muchas. Ya hay un bolsón. No olvides de traer las mías. Bueno, para la próxima, entonces, acordate de traerlas. Y agradecer también a los chicos de recolección que hicieron lo posible para que esté el camión acá presente hoy. En un momento nos ayudó para la sombra, así que... Y también es lindo mostrar parte del trabajo municipal. Claro que sí. Excelente trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias, Silvia. A ustedes. Gracias.